Ahora sí, ahí lo tenemos a la distancia, Emil Montgomery. ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirme en este espacio. Estuve ahí en la sala de espera, viendo toda la movida. Y me he pensado un montón. ¿Ah, sí? O sea, está planteada esa opción de que puedas venir, quizás, para la boda de Natalia. La verdad que me plantea una situación bastante interesante. Qué desafío, ¿no? La verdad. Ojo. Divertido o seguro. Vamos a hablarlo. Divertido o vas a seguro. Vamos a hablarlo. Después, fuera de aire, lo hablamos. Es un tema de agenda. Es un tema de agenda. Capaz que hay que ajustar la agenda. Bueno, capaz que en la luna de miel me voy a Ibiza. Ah, también esa puede ser. Ahí está. Puede ser. Bueno, esa es más interesante. Está nublado. Está nublado, Ibiza, ¿no? Ah, perdón. Mirá, acá vas a ver que en cinco minutos sale el sol. Es algo increíble. De repente está nublado. Hace dos minutos había un cielo azul impresionante. Ahora cambió el viento. Mirá, tengo miedo de que se ponga a llover. No. Emil, contanos un poquito. Vale, Ibiza. Nunca llueve. Nunca llueve. Bueno, y aunque llueve, igual es un lugar espectacular. Así que una movida realmente impresionante. Así que, bueno, que llueva, haya sol o lo que ocurra. El primero en fusionar música electrónica y candombe. Yo diría que el primero, porque si nos remontamos tantos años atrás, no quiero decir cuántos, pero de alguna manera vivíamos en una época en la cual ese tipo de fusiones capaz que no era lo más común. Y hoy en día la tecnología ha crecido de forma tal que capaz que uno podría decir, bueno, es más fácil hoy lograr lo que tú lográs. Pero si nos remontamos 30 años atrás, era todo un desafío totalmente poner en práctica este tipo de espectáculos. ¿Cómo se inicia toda esta historia tuya con la música? Bueno, empiezo por tu última observación. Mi historia con la música comienza por allá en los años 85, 86. Yo era adolescente, nací en el 70, tenía 15, 16 años. Y bueno, escucho la música de un compositor francés que se llama Jean-Michel Jarre. En aquel entonces no existía internet, obviamente, ni CDs, ni nada. Era un cassette que un amigo en su casa puso accidentalmente y yo quedé flipando, como decimos aquí, con esa música. La verdad que era muy distinta. Eran sus álbums, Equinox y Oxygen, y bueno, fueron las master piezas de la música electrónica en esos años. Entonces, bueno, ahí empezó a surgirme la inquietud, ¿no? Estamos hablando de que en una época que los sintetizadores, los instrumentos electrónicos en Uruguay prácticamente no existían. No es como ahora que uno en un ordenador se baja un par de plugins y ya está. Así que bueno, costó bastante, fue bastante difícil, pero la pasión fue la que me movió a llegar luego al año 91, que presenté mi primer concierto, me acuerdo, en el Teatro del Angro. No recuerdo exactamente la calle, pero ahí detrás de la intendencia. En Soriano, ¿no? En Soriano, creo que es. En Soriano, en Soriano, exacto. En Soriano, exacto. Siempre con esa inquietud de que la música te podía transportar, te podía hacer sentir cosas muy particulares, combinándola con los efectos visuales y con las imágenes. Y bueno, a partir de ahí me inicié en todo esto, ¿no? Sí, yo recuerdo el 1995, ¿no? En el país, yo recuerdo que estudié ahí, sobre Avenida Libertador. ¿Estuviste? Sí, estuve por Avenida Libertador. Yo creo que a la altura de allí, de la iglesia de la Guada, me tocó costar, porque era impresionante el mar de gente que había y estuvo excelente, sí. En 1995, ¿no? Creo que fue en esa época. Sí, el concierto por la paz y la tolerancia. Exacto. 2 de diciembre del 95. Sí, la verdad que ese fue un hito en mi trayectoria impresionante, irrepetible. A veces la gente te me escribe y me dice, ¿cuándo vas a hacer otro concierto en el Palacio Legislativo? Sí, sí. Y entonces... Es un escenario hermoso también, ¿no? El escenario es hermoso, sin duda. Pero se tiene que conjugar muchas cosas para lograr algo así, ¿no? En aquel entonces, me acuerdo, como anécdota te puedo contar, yo casi recién estaba iniciando mi carrera. Imagínate, en el 91 yo empecé con mis primeros conciertos, que eran unos proyectores, un amigo con una máquina de humo que ni siquiera era automática, tenía que usar un inflador a mano para sacar el humo. Era la pasión a flor de piel empujando contra lo imposible para poder lograr lo que yo tenía en mi cabeza. Así llegué en el año 94 a reunirme con en aquel entonces presidente del Palacio Legislativo, que era Hugo Batalla. Me senté en una mesa de esas, bueno, de madera tallada que mide 5 metros de largo. Él se puso del otro lado y yo estaba ahí, era un niño, tenía 24 años. Lo único que tenía era ese viaje en mi cabeza. Yo había visto el Palacio Legislativo y dije, es un escenario alucinante para hacer esto. Bueno, me junto con él, le cuento toda la historia, por imaginarte que yo no tenía nada, ningún antecedente similar, ¿no? Para mostrarle algo, aunque sea parecido. Era como un viaje a la luna. Yo hablaba y hablaba y yo no paraba de hablar porque yo pensaba, cuando pare de hablar, me va a mirar y me va a decir, andate de acá, me va a ir a loco, ¿no? Usar el Palacio Legislativo, ese mármol, ¿no? Para proyectar imágenes, montar escenarios. Tantos años atrás, exactamente. Y me miró y me dijo, se hizo un silencio mortal y me dijo, qué idea fantástica poner el Palacio Legislativo a los pies del pueblo. Y bueno, ahí empezó toda una historia y bueno, al final lo pudimos concretar y con varios apoyos, y obviamente con todas las estrellas a favor se hizo esto, que congruó a 300.000 personas. Fue el 10% de la población de Uruguay estuvo ahí. También mucha gente, recuerdo, allá por el 98 en Punta de Ley, también que ahí incluso tuviste el reconocimiento como ciudadano ilustre de esa ciudad. Y antes de que nos cuentes un poco cómo es tu vida ahí en Ibiza, sí el anuncio de que vas a estar en Uruguay, ¿no? Próximamente. No falta nada. Efectivamente, estoy súper emocionado. Sí, ahora, bueno, de hecho llego en unos 15 días y el marzo, el 1 y 2 de marzo, presento una nueva producción en el Planetario de Montevideo, que es como mi hogar. Yo comencé ahí a hacer conciertos en el año 91, 2, fue en el 92. Y claro, me siento como en mi casa porque mi música, que es música ambience, más de viaje, se conjuga perfecto con la cúpula del Planetario, el cielo estrellado. Y entonces vuelvo como, digamos, a lo que yo llamo el living de mi casa, a compartir con la querida gente del Uruguay esta nueva producción que se llama Aura Soundscapes, y que se trata de una producción nueva que... Nació en la Antártida la idea, ¿no? De un viaje en la Antártida, puede ser. Sí, exactamente. Mirá, yo por... Bueno, es conocido que yo más que un músico me considero como un artista conceptual, ¿no? Que trabaja con muchos medios, con lo visual, con la música, con todos los sentidos posibles para brindar una experiencia. Eso es lo que más me interesa. Entonces, en el 2018, tuve la fortuna de que el Círculo Antártico Uruguayo me patrocinó un proyecto, otra locura, que se trataba de viajar. Con todos mis instrumentos electrónicos, fuimos en un Hércules, imagínate, eso era como tomarte un transbordador a la luna, ¿no? Todo el viaje fue impresionante. Bueno, me fui con mis instrumentos para grabar sonidos orgánicos de distintos lugares que elegí y utilizar esos sonidos para crear música in situ en el lugar. Estás hablando de Colonia, Rocha... Ah, bueno, eso es lo que viene ahora. Viene ahora para el planetario. De la Antártida. De la Antártida, tomando lo que Daniel me estaba comentando, que, bueno, que nació el proyecto Aura ahí con todo esto. Ahora, esto siguió evolucionando. Lo hice en Mallorca, en Esvalbar, que es un castillo que tiene más de mil años de antigüedad, donde estaban los musulmanes, eran las fortificaciones musulmanas de la vieja ciudad de Mallorca. Luego me vine a Ibiza. Lo hice en varias calas, proyectando sobre las rocas y demás. Y ahora sentí la necesidad de, bueno, de volver a mi punto de origen, a Uruguay y hacer un homenaje a ciertos puntos que para mí son emblemáticos, que significan mucho tanto a nivel personal como a nivel nacional, y seguir con este concepto. Bueno, parte de esto lo voy a presentar el 1 y 2 de marzo. Como tú decías, hay algunos puntos que son claves, ¿no? Como Ciri Rocha, Colonia, Maldonado. Voy a tomar sonidos, voy a generar una música y una experiencia visual y sonora en el planetario como parte de este evento que es Aura Soundstage, que también va a recorrer parte de mi música desde los inicios. En el yo te escucho y no sé cómo definirte. ¿Cómo te definís vos? Todos los días de una forma distinta. Mirá, yo no sé por qué... Porque no sos un simple músico. Yo no me considero como músico, ni siquiera soy un instrumentista virtuoso del teclado ni del piano. Claro, compongo, produzco. Yo creo que soy un creativo, ¿no? Que le gusta materializar las ideas que me vienen en mente y que mis medios de comunicación son la tecnología y que mi lenguaje es la música, la experiencia visual. Porque a mí todo me llega como una película a mi cabeza. Yo llego a un lugar y yo lo escucho, ese lugar. Estoy ya creando la música de una situación. Tengo esa asociación de imagen y sonido ya incorporada. Entonces, cuando yo creo un concierto, que son todos distintos, yo no puedo hacer, por ejemplo, no sé, una gira igual de un concierto, sino que me gusta trabajar en un concepto. Estoy igual dos, tres años trabajando en una idea, la pulo, hago lo visual, lo sonoro, todo, y la presento. Es como una, para mí es como una película, ¿no? Es como más, como una dirección de una película que tenés en la cabeza. Entonces, sí, digamos, lo de músico es una parte. Claro. Como compositor, como productor y, bueno, también, obviamente, como intérprete. Emí, ¿qué es más desafiante? Porque hoy tú hablabas de las dificultades hace 30 años atrás o 30 y pico años atrás cuando empezaste, donde la tecnología era muy escasa, los recursos eran más escasos, y había que tener, justamente, mucha creatividad a la hora de poner en escena un espectáculo de estas características. Hoy la tecnología creció tremendamente, los recursos son otros, pero quizás el desafío sea también meterle mucha cabeza porque capaz que, a ver, con esto no voy a desmerecer tu trabajo, pero otros capaz que pueden imitar tu estrategia de creatividad. Entonces, la competencia quizás puede ser mayor o más simple justamente de la mano de lo que es ese avance tecnológico. ¿Qué es más difícil? ¿Esto de hoy o hace 30 años atrás? Y estamos hablando también de 12.000 totalmente distintos, ¿no? Yo cuando tenía 16, 17 años era un inconsciente con todas las ganas de hacer todo, toda la energía, todo puesto en favor de lo que sentía y con, sobre todo, que esto es muy importante en la vida de los artistas que ya tienen una trayectoria, sobre todo con cero preocupación por arriesgarlo absolutamente todo, porque no tenés nada que perder. Entonces, como artista, cuando no tenés nada que perder, estás conectado totalmente con tu fuerza, con tu poder creativo, porque la gente no te conoce, porque no tenés que hacer algo para satisfacer una expectativa y etcétera, etcétera. Con el correr de los años hay muchas cosas que no son solamente de las tecnológicas o el cambio del mercado, digamos. Son muchas condiciones que pueden ir cambiando. Pero yo creo que el desafío más importante es justamente el personal. Claro. Es que te mantengas conectado con lo que tú crees, con tu película, con lo que querés llevar a cabo y que no pares a pesar de nada. Yo, por ejemplo, en esto de la competencia, y todo eso, ni siquiera me fijo. Yo estoy en mí. Si apostás a tu creatividad, a tu trabajo de alguna manera y te limitas a eso, exacto. Está bien. Sí, sí. Estoy enfocado en lo que quiero hacer. Estoy como muy, voy como así en ese caso. Pero bueno, por supuesto también, en el caso de la tecnología, como tú lo mencionabas, antes era más complicado porque no la tenías al alcance, pero también la creatividad estaba a flor de piel. porque no tener los medios que las tenías que ingeniar para hacer cualquier cosa. Y hoy quizás estamos un poquito más atrofiados. Tenemos toda la tecnología, todo es más democrático, pero pensamos menos, creamos menos y todo eso es una cuestión bastante importante también. Emil, ¿hace cuánto que estás en Ibiza? Mirá, a Ibiza llegué, primero fui a Mallorca y 2019 llegué a Ibiza. Hace poco, hace poco. 2019. Estás recontra instalado. Sí, a mí me pasó, ¿cómo te puedo decir? Es un lugar muy particular Ibiza. Para empezar, es una isla muy pequeña, pero pasan muchísimas cosas aquí. Hay distintos tipos de Ibiza porque cuando tú decís Ibiza, la gente se imagina fiestas, música electrónica, drogas, ¿no? Ibiza en Miami. No es tan así. Hay una parte de Ibiza que sí, claro, pero hay otra parte que vive mucho más conectada con la naturaleza, que es ese antiguo espíritu hippie, vamos a decir. Claro, claro. Bueno, desde que surgió la isla realmente, ¿no? En ese sentido, Emil, en ese sentido, porque tenemos que ir cerrando, ya te quería preguntar, dejando de lado el Emil artístico, ¿cómo es el Emil en su cotidianeidad, en su vida, qué es lo que hace? Claro. ¿Al mediodía? Capaz que tenés mucho para contar, pero no es mucho el tiempo, pero digo, bueno, ¿cuál es ese otro Emil? Mirá, yo te puedo decir un día típico mío, como el de hoy, por ejemplo, eso que están viendo, yo tengo la fortuna, porque realmente es muy difícil en Ibiza, vivir en una casa en el campo, es muy difícil encontrar aquí acomodos como ese. Yo tengo la fortuna de vivir en una casa en medio del campo, estoy feliz aquí, me levanto todos los días, trabajo en mi jardín, hago cosas, me encanta, me encanta siempre usar mis manos y estar arreglando cosas, es mi forma de meditar creando también, ¿no? Y vivo así, bueno, con mi entorno, me voy a caminar a una cala, a una playa, es un lugar fantástico para conectarte, ¿no? Para ir hacia adentro, claro que en julio, agosto, las cosas cambian porque esto está lleno, lleno de gente, es un hormiguero, y no tenés a dónde escaparte, es impresionante, pero yo tengo este refugio, entonces soy bastante hogareño, la verdad, no soy de salir en la noche, me duermo, a las 2 de la mañana me invitan a eventos y me quiero volver a mi casa porque me gusta dormir, tengo una vida muy tranquila en ese aspecto, ¿no? Muy hacia adentro, así que bueno, Ibiza la verdad es que me ha venido muy bien para eso, es la Ibiza que, bueno, que yo amo y con la que me siento cómoda. Perfecto, bueno, así que entonces, primero y 2 de marzo, por aquí en Uruguay, en el planetario, ya está la invitación entonces formulada y bueno, las entradas ya están a la venta, sí, están a la venta, es cierto, ya, y te esperamos por acá, entonces, que puedas venir acá por el estudio, que vengas a piso, y ya seguimos hablando del tema de Natalia, a ver qué podemos arreglar, ahí está. Vamos a conversar sobre eso y por supuesto, chicos, están todos invitadísimos, les quiero agradecer a ustedes, a la producción, a Mauricio, bueno, mandarle un saludo a una persona que está siempre conmigo hombro a hombro trabajando, que es Mónica Antunes, bueno, que no se la ve en pantalla, pero que es un motor que siempre está ahí, así que bueno, agradecerles a todos y sí, esperarlos el 1 y el 2 de marzo en el planetario porque Aura Soundscape va a estar flipante, impresionante, no se lo pueden perder. Muchas gracias por este contacto, buena jornada entonces para ti. Muchísimas gracias. Gracias por la buena onda. Gracias a ti. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo enorme.